Nombre al ganador, con alegría y mucha satisfacción, doy el premio a Vicente del Bosque. Ahí está, el momento esperado también, el primero ya esperado a las 7 y 18, Juanjo Santichar de Rechac. Charly, empezamos por ti, Vicente se lo me recuerdo. El Bosque tiene un peso específico y así como a años anteriores, Pepe era el que tenía que ganarlo todo porque había ganado más ídolos que nadie, en esta ocasión, yo creo que repitiendo con la Eurocopa, pues se lo merecía. Buenas noches. Escuchamos a Vicente y luego hablamos con Santi. A mis colegas, señores Guardiola y señor Muriño.